¡Bien! Sé honesta, Nacha. Siempre. ¿Hubieras aceptado estar en el jurado si Graciela Alfano era titular? ¡Uy, qué miedo me da! No, y le cortó. Ella dice una manera muy diplomática de decir mediática, es quilombera. Grace, ¿qué pasa? ¿No se saludan? Te ignoró por completo. Yo la ignoré. ¿Vos la ignoraste? Obvio, obvio. Nacha, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Podemos hacer el reencuentro con Alfano? ¿Está Graciela Alfano? No, no, no. ¿Está trabajando Nacha Guevara? No hay caso. No se quiere cruzar con nuestra angelita. Un segundo, Nacha, ¿podemos hablar? ¿Quedaste disgustada con las angelitas? Nacha, es para Ángel. Un segundo, un segundo. ¿Te molestó lo que dijo Janina? Dijo que le pediste trabajo a Ángel. Lo recuerdo por si alguien no se acuerda o la señora que está al otro lado ese día justo no nos vio. Y Nacha fue muy agresiva porque ella piensa que el periodista y el panelista es alguien que no tiene talento para nada y que solamente es malvado y que con la lengua destruye. Punto uno. Nacha estuvo acá de angelita suplente. Sí, pero figura quitada. En el verano, no, en el verano quiso ser angelita. De hecho, ella llamó para pedirle laburo a Ángel. Al principio la quiso tener Ángel. Ángel fue antes de que venga Graciela porque viste que siempre hay como alguien bien celebrity en el programa. Fue tanto lo que pidió que no se llegó a ningún acuerdo. ¿Qué pidió? Se ve que Graciela es más fácil. No tengo la lista exacta, pero había mucha cosa de camarín, luces, viste. Nacha Guevara, Nacha Guevara. Claro, claro, claro. ¿Seguís sintiendo que las panelistas no saben nada? ¿Los panelistas no querés hablar? La reconciliación con Alfano, del 1 al 10, ¿cuán lejos está? Ella le tiró un vaso de vidrio a Marcos Moonstock. Esto es lo importante. Mariana. Le dio seis puntos de sutura y además tiene dos meses de prisión en suspensa. Es una persona que tiene sus arranques y nunca sabemos cuándo los puede tener. La soberbia de Nacha es insoportable. Nunca te haces cargo, ni del fondo de las árboles, ni de Moonstock, ni de nada. Entonces es muy fácil, hasta que no te hagas cargo, vivir tu vida debe ser muy difícil cuando uno no se hace responsable de las cosas que hace. La última, de trabajo. Estabas escribiendo algo en un papelito, ¿podemos saber qué es? Seguramente de una lista negra de Nacha Guevara y en esa están las angelitas. Bueno, Nacha no quiso reencontrarse con vos, estaba tomando un tecito ahí tranquila. No, trabajando. Estaba trabajando. Era tomando un techo, vi que había una tetera. No, perdón. ¿Y qué es la reunión, chico? ¿Algún proyecto? Estaba hablando de algo... Perdón, ¿en una reunión de qué? De trabajo. ¿Nunca fuiste a una reunión en un bar? ¿Te juntaste? No, igualmente una reunión de trabajo se puede interrumpir para saludar a Graciela. No le interesa la reunión. Aunque sea así un hola, Grace, de lejos. No, no le interesa. Yo tengo otro dato. ¿Vos pasaste por ahí? Yo tengo otro dato. ¿Qué? Yo estaba con una amiga mía que en realidad entré sola por no comprometerla. Le dije, quédate porque la cámara... ¿Por qué comprometerla? Porque no quiere salir en cámara. Ok, entonces ella, ¿viste? ¿Qué habrá hecho? No, no, nada. No, no, no. No diga boludece porque no hizo nada. No, no, no. No, no, no. Un poco de... ¡Oh, oh, oh! Pero tampoco digas que alguien hizo algo. No, ¿qué habrá hecho? Dije nada más. Un poco de amor. La persona es una empresaria que no quiere salir, que no cae sin banco, etc. Entonces hay gente que no es pública. Entonces yo le dije, mira, hay una cámara, quédate acá. Entonces mientras estaba así me dice, ¿y por qué le vas a ir? Porque está Nacha ya, entonces bueno, seguro que me van a filmar. Y entonces... Esa ya está preparada por la segunda. Está con el taco. Está acostumbrada hace 40 años que la filmé. Te acomodaste el pelo e hiciste una cara de... Entonces mi amiga me dice, te está mirando. Y yo me quedo de espalda y hago un poco así de pelo, que sé que me mira. Y entonces dice, te está mirando, está así, pero te está mirando. Le dije, sacale una foto. No, porque si hago así me va a ver. Bueno, dije, quédate acá y yo entro. Entonces en donde yo me doy la vuelta, mi amiga después, que estaba mirando atrás, ¿ves cómo está mirando? Baja, queda ella mirando. Entonces ella vuelve ahí a la reunión, se concentra en ese teléfono. Te ignora. Y mientras yo paso. Y entonces por las dudas le doy una última oportunidad y hago esto. Te miro a ver si levantás la cabeza. Y no. Y no. Le miraste re mal. Entonces le miro como si me da la gana. Gente grande, me preocupa. Y entonces hice así. Hice así. Y ella no vio nada. De las dos. Vivas, divas, aprendan. De las dos. Hice así y seguí de largo. No lo vio. No te va a escuchar. No lo vio. Yo estaba como una fiel espectadora. ¿Vos querés espectadora? Yo era espectadora. Yo fui espectadora de todo lo que está contando. ¿Aprendiste de las divas? No aprendí nada. Nada. No, no.